Muy buenas a todos desde Madrid, muy buenas desde las oficinas de Ibercoin. Aquí estoy con unas cuantas monedas de las que van a subastar el día 28 de noviembre de 2022. Son unas monedas que he seleccionado, pues bueno, un poco basándome en mi propio gusto. No tienen por qué ser las más caras, aunque sí que las hay muy potentes, y tampoco tienen por qué ser las más raras, aunque sí que las hay raras. Entre ellas está esta moneda, almohade, de las que yo sinceramente la desconocía por completo. Ya no solo que desconociese la moneda en sí, sino que desconociese el módulo. Esto es un múltiplo del dirham. Concretamente son cuatro dirhams. Bueno, si es los típicos dirhams almohades, que son así pequeñitos y cuadrados. Bueno, pues este es también cuadrado, pero no es para nada pequeñito. Aquí lo podéis ver. No estoy mostrando el canto, que siempre se nos olvida esa tercera cara. Y bueno, esto no es una moneda hispano-árabe, porque bueno, está acuñada en Sigilmesa. Que esto está en Marruecos, en pleno desierto. Y si hacían monedas tan interesantes como estas en pleno desierto, es porque había rutas comerciales importantes. Estamos hablando de una moneda muy rara, muy rara. Ya no solamente la moneda en sí, sino el módulo, digamos. Bueno, ya digo que yo desconocía que este módulo existía. Bueno, tampoco es que yo sea un gran experto en moneda marroquí o almohada en este caso. Pero una pieza, desde luego, muy interesante. Como también es muy interesante, probablemente mucho más conocida, al menos en España, este gros de Carlos el Malo, que fue rey de Navarra en la segunda mitad del siglo XIV. Un siglo duro en todos los sentidos. Y bueno, pues aquí acuñaron monedas. Las monedas navarras en general son raras. Y las de Carlos el Malo son también raras. Este gros es, digamos, es difícil de tener. Además está muy bien. Veis que tiene estas orlas, ¿no? Está esta leyenda en una doble orla. Esto que es algo muy típico de la moneda gótica. Bueno, una moneda muy interesante. Ahí la podéis ver. Como también es muy interesante, y bueno, a mí me resulta muy muy atractiva, esta moneda de Felipe VI. De Felipe VI de Francia, me desequivoca. Esto es un escudo de oro. Veis que está el rey en su trono con su espada. Y es un trono así con respaldo alto. Bueno, muchos de vosotros seguro que os recuerdan los Enriques de la Silla. Efectivamente, estos Enriques de la Silla, que los emitieron en Castilla, ¿no? Enrique IV, ya a finales del siglo XV. Bueno, pues se vieron muy influenciados por estas monedas francesas. Que se llevaba, esta tipología se llevaba tiempo cuñendo en Francia. Como podéis ver. Bueno, pues una moneda, a mí me resulta muy bonita. El oro medieval francés en general, y este tipo en particular. Además de la influencia que tuvo en la moneda de Castilla, ¿no? Bueno. Eso sí, estas monedas son mucho más baratas que los Enriques de la Silla de Enrique IV. Son mucho más comunes. Lo cual, bueno, pues está muy bien, ¿no? Si alguien, bueno, pues no quiere o no puede permitirse un Enrique de la Silla, pues estas piezas pueden ser de una opción. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplar que, bueno, es un columnario de Potosí, 1769. Ya sabéis que los columnarios de Potosí son bastante raros. O sea, son más raros que los de Lima y, desde luego, mucho más raros que los de México. Aquí estoy enseñando el canto labureado que tanto gusta ver. Bien, pues, bueno, los dos mundos, la feca de Potosí, aparentemente no mucho que decir. Salvo que en Potosí, en el año 1769, hay dos variantes. Dos variantes, una conocida como el 9 curvo y otra 9 recto. O sea, es un poco como las 100 pesetas de 1969. Pues en el año 1769 también tenemos palo recto y palo curvo, pero en el 9, en el 9 de la fecha, obviamente, en las monedas de Potosí. Eso lo sabía. Lo que no sabía es que había rectificaciones de cuño. Entonces vamos a verlo aquí porque se puede apreciar bastante, bastante, bastante bien cómo este 9 está rectificado. O sea, había un 9 recto, ¿no? Y luego rectificaron el cuño para hacer un 9 curvo. Creo que se ve con esta, vamos, con este zoom se ve perfectísimamente. Bueno, pues, una curiosidad más que nos deja la feca de Potosí. Por otro lado, pues, un ejemplar muy bueno, ya lo quisiera. Muy interesante esta pieza. Aquí tenemos también, ahí, este maravedí de Segovia, de Carlos IV. Creo que está muy bien, es una moneda muy bien conservada. Estos maravedís, el módulo de un maravedí es raro en general, es mucho más raro que el dos maravedís, el cuatro o el ocho, y en esta conservación está muy bien porque son monedas que circulaban, no son monedas que se atesorasen. Entonces, bueno, pues yo creo que este es un ejemplar muy interesante. No vamos a poner todo platas grandes, también hay que poner estas pequeñitas. Pero vamos a seguir con las platas grandes porque esto tiene, digamos, más aficionados. Y este es un ocho reales de Carlos IV, 1805 de la feca de Madrid. Y veis que tiene, bueno, un brillo preciosísimo. Tiene buena parte del brillo original de la moneda. Muy bonito esta pieza, muy bonita. Ahí veis el canto. ¿Veis que el canto no tiene nada que ver con el canto del columnario? ¿Verdad? Creo que se puede apreciar bastante bien la diferencia. Ahí la tenéis, preciosa. Tiene un color maravilloso esta moneda. A ver, no está perfecta. O sea, nadie diga, yo no digo que esté perfecta, pero vamos, está muy bien, muy bien. Esto para un coleccionista, vamos, salvo que seas de esta gente súper exquisita, capaces de gastarse miles y miles de euros en una moneda, pues es una pieza estupenda. Lo mismo digo de este duro cabezón. Una moneda magnífica. Ahí está. Ahí se puede ver bien. De nuevo veis que el canto también es distinto. Bueno, pues aquí tenemos este duro constitucional. Muestrando a Fernando VII con un busto realista. Otra moneda muy rara, más rara que las anteriores, esta es de 1814. Estas 20 pesetas de la Cataluña Napoleónica, acuñada en Barcelona. Las de la fecha 1814 son rarísimas, todas ellas. Y bueno, en esta conservación, pues qué decir. Está magnífica. Preciosa esta moneda. Ahí la podéis ver. Yo creo que se aprecia bien. Y luego, bueno, pues estas cuatro onzas son estupendísimas. Vamos a empezar por esta onza de Napoleón. Ahí la tenéis. 1810. ¿Qué os parece? Tiene un color anaranjado precioso. Esos colores, esas tonalidades suelen gustar mucho. Y son 320 reales. Ya sabéis que en época de Napoleón, pues se homogeneizó el valor del oro y de la plata. Entonces, los duros de plata eran 20 reales. Y entonces, como se entendía que la relación entre el oro y el plata era 1 a 16, pues 20 por 16, 320 reales, que equivalen a los ocho escudos anteriores. La ceca, Madrid, como no puede ser de otra forma. Y, por supuesto, el águila imperial de Napoleón en el centro. O sea, aquí cambió el escudo de España. Y, bueno, pues colocaron el águila de Napoleónica en el centro del escudo. De nuevo, os voy a enseñar el canto, porque yo creo que lo merece. Está estupenda la pieza, ¿eh? Fijaros qué bonita. Ahí la tenéis. De nuevo, no está perfecta, ¿no? Aquí tiene esas cositas, pero vamos, es que encuentra una onza de Napoleón perfecta. A ver dónde la encuentras y si la encuentras, a ver cuánto cuesta, ¿no? Esto es una pieza, vamos, es el lote de portada de la subasta. Así que os podéis hacer una idea. Y aquí tenemos un, este cara de mico, que le llaman, ¿no? Este busto provisional de Lima, de Fernando VII. Ya sabéis que en Lima, pues, bueno, en Lima y en otras cecas, como México, pues, empezaron a hacer monedas a nombre y con el busto de Fernando VII, pues, antes de tener retratos oficiales y demás. Entonces, básicamente, se lo inventaron. Y, bueno, pues, en Lima le salió así. Al grabador se imagina a Fernando VII así. Y aquí viene la parte mala. Y es que tiene esta hoja. ¿Veis que por lo demás la moneda está magnífica? Magnífica. Pero tiene esa hoja. Ahí se puede ver. Para quien no sepa lo que es una hoja, esto es que la moneda tenía algún tipo de impureza y luego, pues, al ejercer la presión con el volante para acuñar la moneda, esas impurezas hizo que parte del metal saltase. O sea, es una cuestión de acuñación. No es que alguien haya metido ahí un cuchillo. Pero, bueno, pues, queda así un poco feote. Es muy normal en las monedas de Lima de esta época que aparezcan hojitas. Hojitas son, pues, digamos, esto en miniatura, ¿no? Que aparezcan así pequeñas hojitas alrededor del campo. Una hoja tan fuerte no es tan común. Y la verdad es que es una pena porque el ejemplar está maravilloso. O sea, este ejemplar está, no le digo de 10, pero, vamos, de 9,5. Esa hoja es la que hace que, que es, bueno, pues, que no sea tan, tan, tan potente. La verdad sea dicha. Vamos, en otras palabras, si no fuese por esta hoja, esta onza valdría, no sé, 2.000 euros más, o yo qué sé, no, no sé. Pero, vamos, un dinero considerable a mayores. Aún así, es una muy buena moneda, muy buena moneda. Porque tiene una conservación estupendísima y un color muy bonito. Eso, a quien le gusten este tipo de cosas de acuñación y demás, y quiera tener a la vez, a la vez que tienen, digamos, una moneda con esta personalidad, quiera tener una moneda bien conservada, pues, es una ocasión buenísima, vamos. En Santiago también inventaron el busto de Fernando VII. Pero, bueno, ahí no fue del todo inventado porque ahí tenían retratos. Tenían retratos que les había llegado a la ciudad de Fernando VII. Entonces, bueno, pues, veis que este busto de Fernando VII se parece bastante más al monarca. Bueno, este es el que se llama busto de almirante, porque se le representa a Fernando VII como un almirante tradicional de la Armada Española. Tradicional en la época, obviamente, ¿no? Era una forma de recordar o de reclamar, ya no solamente el rey en sí, sino, pues, ese tradicionalismo, ¿no? En América. Ahí lo tenéis. Y aquí el reverso, pues, muy bonito. De nuevo, bueno, quizá se le puede poner alguna pega a esta moneda, pero vamos, está súper bien. Súper bien. Ya la quisiera, ¿no? Y, por último, esta onza cabezona de 1822, también constitucionalista, acuñada, pues, en la época del trienio liberal. Por eso aparece este busto realista. O sea, realista en el sentido de que busca la realidad, ¿no? Es una idealización. De nuevo, aquí se volvió a los 320 reales. Igual que en la época de Napoleón. También es una moneda rara esta, ¿eh? Rara y querida. Aquí tenemos... Vamos a poner las tres. La onza, el duro y aquí. La de Napoleón. Fijaros qué trío, ¿eh? Bueno, pues, con esta imagen me despido. Desde las oficinas de Ibercoin. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.